¿Qué es el blanqueamiento? En un lapso de 40 minutos, con una luz ultravioleta, es una máquina especial para lo que es blanqueamiento, con el adecuado kit de blanqueamiento. Muy bien, vamos a invitar también a nuestros amigos para que tengan más información que Ciner Médica se encuentra a la altura de Alfredo Mendiola 3790 a una cuadra de Mega Plaza. Más adelante vamos a estar regalando también males de consulta para que ustedes vayan bien premiados. Vamos ahora conociendo un poquito más sobre blanqueamiento dental. ¿Cuánto tiempo sería recomendable realizarse? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, el blanqueamiento dental que realizamos en el consultorio después de una profilaxis, con un lapso de 40 minutos de exposición, es recomendable hacerlo cada seis meses.